A lo mejor espero que tengamos aquí un poco más tiempo para repensar un poco sobre reflexionar, analizar, manifestarnos como seres inteligentes dentro de este espacio trimestral. Porque eso a veces es más importante y más rico que chutarse en un curso de cargo. Cargo está en los libros y en YouTube, con mejores youtubers matemáticos que yo. Por cierto, es lo que usted está usando mi hija y yo para ver las cosas que ella vea las que yo no le voy a explicar bien. Hay algunas cosas que las puedo explicar bien y otras no tan bien porque no las siempre tienen como debo. Pues hagamos lo que podemos. Estamos viendo las derivadas de hoy, espero que terminemos para que tenemos que ver al menos lo indispensable de mi garaje. De la integración de funciones. Bueno, comencemos por un ejemplo. Por plasmán me clic. No entranme la regla, pero la tengo que hacer. Representar mágicamente funciones. Voy a poner aquí la fotográfica. ¿Por qué las pongo así? Por lo siguiente. X, X, es la misma X. Aunque esta me quedó más corta y parece bien. Ya, X. Esto es cierto. Y depende de X. Es una función. Y está en función de lo que haga X. Y X hace, aumenta. Y conforme aumenta X, Y aumenta, Dividuye y hace algo así. Podría ser diferente. Sino que represento aquí abajo. No es Y. Sino Y' La derivada de Y. ¿Cómo es X a la izquierda del... ¿Cómo es Y, perdón? A la izquierda del C. ¿Cómo es Y? ¿Cómo es la función? Es una función positiva. Tiene valores positivos. Es más, la voy a redibujar. Para poder tener una función que tenga también valores negativos. O la representativa de probar hasta aquí. Y es así. ¿Ok? Ya, mejor. Para que quede más rica la idea. Entonces. ¿Cómo es Y a la izquierda de X? Positiva. ¿Cómo son los valores de Y a la izquierda de X conforme X se acerca a 0? O sea, todos son positivos. Todo está cuadrado igual al 0 de X. ¿Sí? Bueno, del 0 de Y, perdón. Del 0 de Y. Esto es 0, Y igual a 0. Acá es Y menor que 0 y aquí es Y menor que 0. ¿Aquí qué sería? Y prima igual a 0. Y prima. ¿Aquí? Y prima. Y prima. Lapsos cóndices. Mayor que 0. Y aquí, Y prima. Y menor que 0. Recordemos que es la derivada. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función F de X. Y esta es la gráfica de la derivada de F de X. O F prima de X. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, aquí la función es positiva. Los valores son mayores que 0. Pero ¿cómo es conforme se acerca a 0? Los valores de Y, ¿cómo son? Van aumentando, van aumentando, son cada vez mayores o cada vez menores. Cada vez mayores. Entonces, aquí la función decimos que es creciente. ¿Bien? Si la función es creciente, ¿cómo será la derivada? Positiva. No sé cómo, pero estará por aquí, vamos a decir, un punto, un valor. Sería la pendiente, decimos, la pendiente en este punto de esta función. La derivada es la pendiente. De F en un punto X, Y. ¿En cuál punto? En ese punto. ¿Bien? De esa manera obtengo entonces aquí un punto. ¿Y este punto quién es? Este punto es X, Y prima. No hay Y, Y prima. Es otra gráfica diferente. Pero es consecuencia de la anterior, de la función original. Aquí, ¿cómo es la pendiente? ¿Cómo es la función? La función sigue siendo positiva. ¿Bien? Sigue siendo creciente hasta aquí. De aquí en adelante. De aquí en adelante, ¿cómo es la función? Decreciente. Aquí es decreciente, o decrece, y aquí crece. Aquí crece, la pendiente es positiva, por lo tanto la derivada es positiva. Aquí decrece, ¿dónde es donde más rápido decrece? Será como por aquí. Entonces, si yo traspaso, o paso este punto de la gráfica de arriba a la gráfica de abajo, de aquí, la pendiente, ¿sí? Si yo paso la pendiente de este punto, de esta gráfica de arriba, a esta gráfica de abajo, queda, digamos que aquí. A lo mejor tiene la misma pendiente. Quiere decir que tendrían el mismo valor de pendiente, pero ¿cómo? Aquí es creciente, aquí es decreciente, aquí la pendiente es positiva, aquí la pendiente, ¿cómo es? Entonces no puede quedar aquí. Entonces queda en valores negativos, Lívia prima. Quizá equivalentes en valor absoluto. Con el mismo valor absoluto, pero con signo opuesto. Porque la pendiente es negativa. Aquí, ¿cómo sería? Claro, me estoy saltando. Voy a saltar menos. Voy a caminar. ¿Cómo es la pendiente cuando cambia la función decreciente a decreciente? Es cero. Aquí la pendiente es cero. Entonces si paso el valor de la pendiente, que es la derivada, en ese punto, acá, queda cero. Ahora sí. ¿Y aquí qué sucede? Pasa de decreciente a decreciente. Aunque la función sea negativa. Y aquí la función es negativa. La función tiene valores. Menores que cero. ¿Y en este punto cuánto vale la función? Cero. Pero, ¿cuánto vale la pendiente? Es negativa. La pendiente es negativa porque es decreciente. Aunque la función valga cero. Y es igual a cero. Y prima es igual a menos algo. No es cero. Aquí es el valor mínimo de Y. En esta función. Aquí es negativo Y. Es negativo Y. Pero, ¿cómo es la pendiente? Cero. Acá vuelve a crecer. Como es la pendiente. La función, fíjense, aquí vale cero. Y es igual a cero. Pero la pendiente, ¿cuánto vale? Algo positivo. Aquí vuelve a la pendiente igual a cero. Vuelve a ser igual a horizontal de cero. La pendiente. Y la función es positiva. Vale más. No sé cuánto Y. Pero la pendiente, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? Cero. Y es que está aquí. Aquí otra vez tenemos una pendiente igual a cero. Ahí está. Aquí la pendiente es decreciente. Por lo tanto, la pendiente es negativa. Y aquí vuelve a ser positiva. ¿Cómo es la gráfica de la pendiente en cada punto de esta función? ¿Cómo es la gráfica? Pues viene aquí en valores que aumentan, aumentan hasta llegar, aumentan, pero luego empiezan a aumentar cada vez más despacio. Aumentan cada vez más despacio, que significa que su valor va disminuyendo hasta que llega a un valor negativo máximo, más bien mínimo. Luego 30, luego 30, luego vale cero. Y tendría que ser más despacio. Y tendría que ser aproximadamente... Aquí estaría este punto. Luego de aquí hacia algo así. Y luego hacia algo así. Más o menos. Esa es la derivada de esta. Esa es la gráfica de la función, la negra. La azul es la gráfica de la derivada de esta función, de la función negra. ¿Son iguales? No. De hecho, la, vamos a decir, la derivada de esta función es a su vez otra función, de X. Los valores de Y dependen de cuánto valga X. Y tienes otro comportamiento. ¿Bien? Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si hago aquí otra gráfica de X contra Y. Voy a poner aquí Y verde, pero la derivada, me voy a poner el brazo derecho porque pede bien. Esta sería la derivada de Y verde. Acá vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo es la pendiente aquí? Cero. Aquí la pendiente es cero. Ustedes pueden dar las patentes de marcha, como ver de mitad. Las de marcha de mitad no lo es. ¿Cuánto vale la derivada en este punto? Cero. 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 ¿Cuánto vale en este punto? Cero. Ok. ¿Cuánto vale en este punto? También cero. Cero. Ok. ¿Cómo es aquí la pendiente? Positivas. Va aumentando. No me interesan, en ese sentido no me interesan los valores de Y verde. Me interesan los valores de la pendiente, de la función. No los valores de la función. Sí influyen, pero no es lo más influyente. Influye más la pendiente que el valor absoluto de la función. Entonces, aquí es positivo y aquí también está por acá. Empiezan a disminuir. Ah, y aquí es cero, ¿no? También aquí es cero. Entonces, es positivo, pero van disminuyendo cada vez más los valores. Aquí es la pendiente más negativa. Aquí es la pendiente más positiva. Aquí es la pendiente más negativa. Y aquí la pendiente vuelve a ser positiva. ¿Bien? ¿Cómo es esta gráfica? Aproximadamente. Ah, pasa por aquí cero, aquí cero y doble y doble. ¿Qué es eso? ¿Qué es la gráfica verde? Es la de corredor. Primero, vamos por parques. Recuerden que caminamos. No brincamos ni corredores, porque los podemos caer. Ok. La gráfica verde es la derivada de la gráfica azul. Lo que hice matemáticamente fue tener una función y obtuve, calculé la derivada de esta función. Y luego, obtengo una función que a su vez vuelvo a derivar. O sea, he derivado dos veces. He llevado a cabo dos procedimientos de derivación a partir de una sola función, de una función inicial. Esto es lo que se llama, entonces, la primera y segunda derivada de la función original. Esta es y, este, y' o la segunda derivada de la función y. Otra forma de escribirlo, si esta es la función f de x, esta será la función f' de x, y esta será la, al ser la, o con el verde como estaba, no me acuerdo con el azul, porque sería la segunda derivada. La verde es la primera derivada de la función anterior. Pero viene siendo, entonces, la segunda derivada de y. Por lo tanto, es decir, sería f' de x. La segunda derivada de la función original. Esto es lo que se pueden considerar derivadas adicionales de una función. Bien. Déjenme ver. Ok. O la derivada de la derivada. La derivada de la derivada, de la primera derivada de la función. Ok. ¿Qué nos dice la segunda derivada respecto a la primera derivada, a la función original? Me está diciendo cómo son las pendientes de la, de la primera derivación. Pero, ¿qué me está diciendo de la función original? Cuando la segunda derivada es negativa, fíjense, aquí es negativa. La, 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 tiene un máximo. Tiene un valor máximo. Veamos si es cierto. Aquí deberá haber un valor máximo. Ahí está. Cuando la, derivada, es, tiene un valor máximo, la segunda derivada tiene un valor máximo, entonces, ¿qué me está diciendo de la, de la primera función? Pues lo apuesto, si no es perro, es carita. ¿Bien? Será, entonces, un valor mínimo de la función original. ¿Bien? Acá, entonces, tengo aquí un máximo, aquí tengo un mínimo, aquí tengo un máximo. ¿Qué me está diciendo la segunda derivada de la primera? Si la segunda derivada va de cero, aquí recuerden, no, y prima, y prima es igual a cero. Acá, y prima es menor que cero. ¿Bien? Aquí, y prima es mayor que cero. Aquí me da, borré el acerato, y prima es menor que cero. ¿Bien? Cuando y prima la segunda derivada de la función es igual a cero, por ejemplo aquí, me está diciendo que tengo un, esto que es, la función original. Va cambiando de valores, de una curva cróncaba abajo a una curva cróncaba arriba. ¿Y esto cómo se llama ese punto? Punto de inflexión. es donde la función va a cambiar de tener un significado de un fenómeno a otro significado de otro fenómeno. Por ejemplo, una población bacteriana empieza a desminuir porque están infectando a un organismo y le dimos antecesivos antibióticos al organismo. Esperamos una desminución en el conteo de microorganismos, de bacterias, hasta que llegue a un mínimo. ¿Sí? Ya, el organismo ya está superando la inflexión. ¿Bien? La segunda derivada vale cero. Cuando la segunda derivada vale cero, me está diciendo que en la función original hay un punto de inflexión. Está cambiando el fenómeno de un sentido al otro diferente. ¿Bien? Ok. Bien. Correcto. Entonces, la segunda derivada de esa información me ayuda a entenderme o a encontrar incluso también más rápido antes de graficar qué está pasando al fenómeno que estoy monitoreando en mis valores numéricos de los sensores con los que estoy midiendo la variada. ¿Bien? ¿Qué está pasando? Y entonces, puedo actuar en consecuencia. Podemos entonces plantear las siguientes conclusiones respecto a la información que nos dan la segunda derivada sobre la función original. ¿Qué nos dice la segunda derivada de la función original? nos dice cuando es cuando la función es la segunda derivada en general. Ah, por cierto, aquí los valores son positivos, ¿no? Aquí la segunda derivada de la segunda derivada es positiva. La segunda derivada aquí es positiva. Aquí los valores son positivos y aquí los valores son negativos. Cuando los valores son positivos nos dice que la función original es concavada en general. Cuando son negativos es concavada. ¿Cuál será o cómo serán los valores de la segunda derivada de una de un movimiento parabólico de un objeto que vuela así? ¿La trayectoria en qué forma tiene? La trayectoria en un movimiento parabólico es así. ¿Cómo será ¿Cómo es la segunda derivada de un movimiento parabólico? No sé no sé en qué forma tenga la función pero sé que los valores van a ser positivos. La segunda derivada será positiva. ¿Positiva? No, al revés. Negativa. Lo estoy diciendo, ¿no? A ver. Aquí es no, pero no, aquí es una parábola. ¿Sí? ¿Cómo es la segunda derivada? Negativa. Me equivoqué. Es negativa. Son, los valores son de no especial. ¿Bien? Por lo tanto, para una parábola con gaba arriba, un fenómeno que disminuye y le aumenta la segunda derivada deberá ser positiva. ¿Sí? Si yo calculo o tengo la segunda derivada en una función que estoy midiendo los números y no tengo dónde graficar, pero veo que los valores van disminuyendo y le aumentando, entonces, puedo obtener la derivada de eso y entonces encontrar que efectivamente es un fenómeno que está disminuyendo y le voy a decir, sea un fenómeno concavo abajo, concavo arriba. ¿Bien? Esa es una primera conclusión. La conclusión contraria es que si la segunda derivada es entonces menor que cero, mayor que cero, mayor que cero, entonces la función será entonces esta es y1, esta es y2, 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 esta sería la segunda derivada de la función y1, y esa sería la segunda derivada de la función y2. Si la segunda derivada es negativa, se trata de una función cócava abajo. Si la segunda derivada es positiva, se trata de una función concava arriba. Y la tercera conclusión es si la vamos a decir, y3 biprima es igual a cero, ¿cómo es la función y3? ¿Esto qué es? Un punto de inversión. para saber si está cambiando de valores decrecientes de cóncava abajo a cóncava arriba o de cóncava arriba a cóncava abajo necesito los tres valores en qué orden están. Por ejemplo, porque nada me está diciendo que es igual a cero, aquí me dice que es igual a cero, a mí me dice que es igual a cero, lo que me dice son los valores a ambos lados del valor del cero de la segunda derivada. Si a la derecha de la segunda derivada la segunda derivada es positiva y a la izquierda es negativa, ¿cómo es el punto de infección? Decreciente o creciente, aquí dibujé un punto de infección creciente, como este de aquí, este de aquí es como este de acá. Pero el punto de infección puede ser decreciente, este de aquí pasa de crecer a crecer. Entonces, para poder entender cómo es la función original, tengo que ver en qué orden están estos tres. ¿Aquí cómo están? Es negativo, cero, positivo. La función original es decreciente, ahí ya está. Aquí es positivo, cero, negativo. La función original ¿cómo está? Creciente. Entonces, la segunda derivada me da información sobre el comportamiento de las funciones. Y, calcularla no es, este, no es cosa de, no es tema de interés de investigación de los estrobiólogos. O sea, no es cosa de otro punto. Es algo relativamente simple. Pongamos, por ejemplo, cuál es la, si Y, una función Y cualquiera fuera 7X cuadrada, ¿cuál es la derivada, la primera derivada de esa función? Usemos la fórmula o la regla para las derivadas de funciones potenciales, una función potencial, X al cuadrado. 14, 14, déjenme cambiar la potencia para que sea más interesante, si no, luego se va a ocurrir. 7X a la cuarta potencia, mejor, ahora sí. 28, 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 cuarta. La segunda derivada de la función original es la derivada de la primera derivada. ¿Cuánto es? 4X cuadrada. Y puedo calcular existirá solamente hasta la tercera derivada, oye, tri prima, no tu prima, esa es otra. ¿Cuál es la derivada de 82X cuadrada? ¿O la segunda derivada de la primera derivada o la tercera derivada de la función original? 168. 168X a la 1. Podemos tener una cuarta derivada, Y tetraprima 168. Y hasta ahí llegamos. Ah, ¿no sí? ¿La derivada es, la tinta derivada ¿cuál es? Cero. Y 1, 2, 3, 4, 5, y ya. Pero así, no me culpen a mí, no manden al mensajero. Ok, cero. Entonces, de esta función puedo tener hasta la quinta derivada. ¿Cuál será la derivada como un último ejercicio de las derivadas adicionales o sucesivas? ¿Cuál será la o cuál es? Bueno, ¿cuál será? Ya la sabemos, ya seguramente la recuerdan. ¿Cuál es la derivada si la función f' de x es igual al seno de x con la función original? ¿Cuál es la derivada de el seno bueno, ¿cuál es la derivada de seno de x? ¿Cuál? Coseno de x ¿Cuál es la derivada del coseno, o sea, la segunda derivada del seno de x? Menos seno de x. ¿Y cuál es la tercera derivada de x o la tercera derivada del seno de x? C es que multiplicado por menos uno. ¿Cuál es? Menos coseno de x. ¿Y cuál es la cuarta derivada de x cuando de x es igual al seno de x? No, cuando f de x es igual al seno de x. seno de x. Seno de x. No hay palabras. Esto es hemos entrado en un asa o un asa. Para abrirme muy cocho le pongo en un. en un asa. Podemos ponerlo así. Sería de la primera derivada o de la función original obtengo la primera derivada de la primera derivada obtengo la segunda derivada de la segunda derivada obtengo la tercera derivada y de la tercera derivada obtengo la función original. Eso es común en las funciones trigonométricas. Bien. en el mundo real ¿qué es eso? En el mundo real estamos llegando a por qué Isaac Newton desarrolló el cálculo de la diferencia. no sé Leibniz que también en la misma época fueron contemporáneos vivieron en la misma época más o menos de la misma edad creo que Leibniz era un poco menor que Newton de vista no pueden encontrar en la geografía de ellos pero Leibniz viviendo en Alemania algo lo hizo desarrollar el mismo pensamiento matemático. Finalmente lo que estamos obteniendo es la pendiente o el valor de la pendiente de una curva en puntos cada vez más pegados a esto le conocen cómputos de valores además tendemos a la diferencia entre puntos para calcular la pendiente cada vez menor y mientras más pequeño vamos a tener una mayor sucesión de puntos y finalmente una línea recta o una curva es una sucesión de puntos ¿cuántos? infinitos por eso también a esto se le llama cálculo infinitesimal y por cierto no fueron a las cosas a las que nos ocurrió Leibniz y Newton infinitesimal o sea al infinito o de números infinitos o infinita cantidad de números infinita cantidad de puntos seguidos unos de otros formando lo que parece ser una línea recta o una línea curva o una línea si vemos con una lupa una pantalla de una televisión o alguna pantalla de una computadora o una fotografía impresa lo que vemos son una multitud de puntos juntos mientras más juntos haya por unidad de área más fina o mayor resolución tiene la imagen mientras menos puntos haya con unidad de superficie la imagen se ve más gruesa más pixereada hacia el término actual cada punto es un pixel cada punto de una imagen es un pixel entonces una línea recta o una línea curva es una sucesión de pixeles una sucesión de puntos ¿cuántos? mientras más mejor se ve más infinita mientras menos será más corriente corrientita diría esta idea de hacer mediciones de cada vez más números hasta una cantidad infinita de números surgió al menos al menos antiguamente al menos en la Grecia clásica en particular fue Eudorso el que teníamos registrado como el primero en haber planteado una respuesta matemática a esta idea de sucesión de infinites y infinites y marímeros cada vez más ¿para qué? un problema que siempre ha tenido la humanidad para medir no para hacer porque tenemos muchos ejemplos arqueológicos de esas figuras son y sobre todo es un problema para mí los círculos ¿sabes? eso es un circuloide o sea es semejante a un círculo no es un círculo pretende ser un círculo y medir los círculos fue el interés de los viejos es más recuerden lo que hicimos el análisis del círculo unital un círculo con raro igual a uno ¿sí? para poder terminar aquí las funciones trigonométricas las funciones en un triángulo rectángulo un ángulo que tiene un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados los otros son diferentes que el triángulo rectángulo es famoso porque sus magnitudes A B y C dicen que fueron determinadas por otro griego ¿quién? Pitágoras si Pitágoras no se equivocó y si se equivocó efectivamente Pitágoras a este que incluso llaman el triángulo de Pitágoras donde dicen una idea de Pitágoras por cierto parece que no fue esta idea exactamente esta idea exacta no fue precisamente de Pitágoras más bien Pitágoras fue el primero que se enfrentó con ese problema y se frustró ¿por qué? encuentro que no había una relación de números enteros entre los tres lados de Pitágoras y de Pitágoras ¿por qué? ahora los niños en la primaria recitan como el Padre Nuestro los dos vimos en la otra escuela de la escuela parroquial recitan que el cuadrado del lado largo o hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los lados cortos o catetos A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada el problema es que cuando determino C como la raíz cuadrada de la suma de A cuadrada más B cuadrada me da un número irracional con mucha frecuencia por ejemplo si es un triángulo y los lados A y B sean unitarios o sea de un tamaño de uno ¿cuál es el valor de C? la raíz cuadrada de 2 si los lados A y B midieran 2 no sería mayor problema no si midieran 2 por 2 4 no si es problema también ¿o no? a ver si valen 2 2 por 2 4 más 4 serían 8 raíz cuadrada de 8 es otro número irracional no es un número entero el trauma de Pitágoras es que C C no es un número entero no es un entero esa fue la presentación de Pitágoras por lo tanto medir con unidades rectas las magnitudes de un círculo se complica por ejemplo ¿cuánto mide el perímetro? ¿cuánto mide el perímetro? una otra relación que nos dan es que podemos medir la distancia entre extremos que pasa por el centro y esto se llama como diámetro este diámetro sería igual a 2 porque el radio mide 1 puedo usar la longitud del diámetro para medir cuántas veces abarca la circunferencia 1 2 3 y un cachito este es de 1 de 2 no de estos de 2 de 3 y un cachito entonces la circunferencia o el perímetro vamos a decir el perímetro P sería igual bueno más bien no es igual a 3 P es mayor que 3 pero no es igual a 3 3 veces otra vez no es un entero no es un entero lo que se le ocurrió a Eudoxo fue bajamos el círculo y miramos el área de un triángulo medí el área de un triángulo con rectas es fácil actualmente sabemos que el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2 este sería la longitud B este sería la longitud H dividido entre 2 bien de hecho lo puedo obtener también a partir del área de un cuadrado si el cuadrado lo divido en 2 base por altura entre 2 que es el área del cuadrado ¿cuál es? lado por lado entonces lado por lado entre 2 sería igual digamos esta área A sería igual a L o L entre 2 que es lo mismo que es por acá ¿bien? entonces a lo que se le ocurrió lo que se le ocurrió fue miramos esta área área 1 y miramos que es un triángulo inscrito en un círculo y tracemos otro triángulo circunscrito o sea por afuera ¿sí? miramos esta área 2 y la relación entre ellas le va a dar o sea aquí bueno está en la orilla pasa por la orilla a esta área le faltan estas tres áreas como diferencia respecto a la del triángulo se le ocurrió el 2 aquí es al revés estas áreas están por afuera del área del círculo si le sumo estas a estas que faltan de esta área entonces voy a poder calcular el área del círculo el problema es que la diferencia entre ambas áreas la diferencia entre a 1 y a 2 la diferencia a 1 a 2 vale la diferencia a 2 menos a 1 es un número grande necesito que la diferencia sea la mínima posible y como lo puedo hacer bloqueamos ahora al círculo le inscribo un cuadrado y le circunscribo otro cuadrado y puedo calcular el área de cuadrados fácilmente e incluso si considero si los considero como triángulos serían 4 triángulos aquí ¿cuántos triángulos son? 2 aquí ¿cuántos son? 4 ya la diferencia entre estas áreas y estas áreas es menor se parece más ¿cómo puedo hacer más parecida a la magnitud de las áreas sobrantes y sobrantes? en lugar de pintarle un cuadrado lo que hice fue aumentar el número de lados del polígono de los polígonos lo que puedo hacer es mejor ahora hago un pentágono inscrito y un pentágono recuerden que estas líneas tienen que estar por afuera del círculo tenemos dos pentágonos otra vez las diferencias entre estas áreas sobrantes y estas áreas faltantes la diferencia es ahora mucho menor pero ¿cuántos calculos de dos pentágonos? no hay problema en todos los polígonos regulares o incluso los regulares puedo reducir las áreas completas del polígono a teangulos sería el seis teangulos y sería el teangulo bueno primero calculo dos en el cuadrado en los dos cuadrados calculo cuatro aquí calculo seis estamos en una sucesión de cada vez más lados de polígonos de cada vez más lados inscritos y circunscritos en el círculo que quiero medir si quiero que sea menor la diferencia entre ambos polígonos ¿qué tengo que hacer? aumentar al mayor número posible el número de lados de los dos polígonos y la diferencia entre ambas áreas se reducirá y la relación entre ambas áreas la relación para un polígono de noventa y nueve lados ¿sí? no puedo dividir entre ambos ¿cuántos están en grosería? muchos por eso es que a este cálculo de polígonos se llama cálculo infinitesimal de utopso la relación entre ambos polígonos la relación entre polígonos se aproxima a 3.14159264 etcétera por eso lo ponemos con el tabriega pi que casualmente es este número entonces pi puede salir de las dos maneras como la relación entre los lados infinitesimales de polígonos en un círculo o la relación del diámetro con la circunferencia o el perímetro de un círculo ahora ¿dónde quedó Newton en todo esto? Newton era astrónomo y a Newton lo que le interesaba era poder determinar numéricamente con mayor precisión y santitud un fenómeno que desde los asidios habían sido registrados aunque los asidios imaginaban que todo el universo o en todo el universo los astros más bien los astros si las cosas están en el cielo el sol la luna las estrellas todas las estrellas giraban alrededor de la tierra es muy natural nos levantamos en la mañana y si no está nublado y vemos por donde se ve el sol por primera vez vemos que está por el este por el este de acá y no por el este de allá bueno este oeste pero no los dos bueno sale por este y sale por oeste dejamos de verlo por el oeste y yo veo que a lo largo del día pasa sobre mí y al día siguiente no sale por allá por oeste sino que sale por este bueno ya me hice bolas a lo que sale por acá hay que practicar la yoga para esta parte de la comprensión matemática de los conceptos y así los humanos en diferentes sociedades imaginaron que estaba arreglado la tierra y los astros había otros fenómenos como si vivíamos en una costa y había amigos que fueran navegantes veíamos cuando se alejaban no desaparecieron de repente sino iba desapareciendo de nuestra vista el navío lo eran de velas en aquel tiempo primero dejábamos de ver el casco y luego empezaba a desaparecer sobre el horizonte sobre lo que parecía ser una línea horizontal una línea horizontal en realidad lo que veíamos era que se iba como hundiendo lentamente en una curva por lo que muy probablemente los antiguos ya tenían la idea de que la tierra era curva no plana como aparenta nuestro horizonte de vista si no vemos que nada desaparezca por él si fuera en realidad plana ¿qué sucedería? llegaría el barco y ¡fum! ¿a dónde? no sé quedaría ¡fum! se caería no, no cae va disminuyendo por lo cual hay una curvatura lo que no sabían quizá era qué tan pronunciada estaba esa curvatura quizá hasta sea una curvatura no de esta naturaleza una curvatura abierta como en una parábola una concavidad sino que quizá fuera una curvatura de esta naturaleza ya el primero en determinar en estimar que la tierra muy probablemente fuera estérica porque se podía hacer hacia ambos o sea todos lados vemos que sucede lo mismo fue antes de esto habría sido Heratóstenes aproximadamente en el 250 antes de nuestra era determinó no solamente que la tierra muy probablemente fuera estérica sino que además la midió usando trigonometría o sea me hizo nada determinó que el perímetro de la circunferencia de la tierra sería polar ¿polar? no ¿sí polar? sería aproximadamente en unidades actuales 40.000 kilómetros eso es lo que mide la circunferencia polar de la tierra calculada por Heratóstenes y no está muy lejano de eso son 40.000 y algo 40.000 y algo kilómetros ok entonces alrededor de esa esfera imaginaban que los objetos las estrellas se movían es lo que vemos en la noche también vemos que la luna aparece por el este más tarde está arriba de nosotros y antes de que amanezca está en el oeste y las estrellas igual si nos fijamos en una estrella toda la noche es porque estamos estudiando para el examen de mañana y no podemos ni dormirnos ni seguir estudiando no estamos bien de ser o sea uno mismo sale por el no sale por el este y se mete por el oeste entonces la idea de un universo centrado en la tierra no es rara y no es difícil que la gente la construya aquí pero es real bueno incluso matemáticos tan ilustres como Claudio Tolomeo de Alejandría en el año 150 de nuestra era desarrolló un modelo matemático que permitía pronosticar numéricamente con geometría la posición de cada una de las que observaban a lo largo del año y a lo largo de varios años con este modelo matemático fue con el que Colón se atrevió a alejarse de las costas de España para tratar de llegar a la India buscando las especias de gran valor lo que pasa quizá no calculó bien la relación con la magnitud de la Tóstenes y antes de llegar a los 40.000 kilómetros más si se llevaron a la mitad o sea antes de 20.000 kilómetros pum sus naves se toparon con playas con costas no entiendo nadie entiende cómo es que no se dio cuenta que matemáticamente debía estar llegando a otro lugar no había recorrido 20.000 kilómetros quizá la mitad quizá la mitad quizá menos que la mitad de hecho mucho menos que la mitad es mucho más amplio el océano fácil que el océano tanto estas diferencias que pudieran haber observado Colón no lo observó pero si lo observaron otros astrónomos los llevaron a considerar que quizá el modelo de los asirios y que el modelo matemático de Claudio Estolomio estuviera errado porque había otra observación entre esas estrellas que se ven y que vean los antiguos y que salen por el este y se meten por el este pasa otro fenómeno conforme avanza el año las estrellas que vemos justo después de anochecer después de que oscurece las estrellas que vemos salir por el horizonte en el este no son las mismas siempre van cambiando ya los asidios se dieron cuenta de eso y observaron que en un periodo de un año de 365 días podían observar o podían acomodar los cúmulos de estrellas que vean agruparlas y las podían agrupar en 12 conjuntos las 12 constelaciones del Zodiaco se movían todas casi siempre por encima o hacia un lado y otro además había como bamboleo se movían no solamente así a lo largo del año sino también un foco hacia el norte y hacia el sur entonces los movimientos de los astros eran complejos no solamente era un círculo dando vueltas sino que ese círculo además daba más vueltas a lo largo del año eso lo representaban muy bien los mayas su modelo de calendario es de círculos concéntricos no no círculos dentro de círculos no son concéntricos círculos de diámetros diferentes dentro de círculos estamos viendo sucesiones de ciclos numéricos y entonces de ahí arreglaron el periodo de 375 en 12 periodos ahora le llamamos meses entonces cada mes corresponde a una a un conjunto de estrellas diferente y todas las estrellas de ese conjunto de esos 12 conjuntos se mueven igual incluso a lo largo de la noche a lo largo del año salvo 5 estrellas que veían muy brillantes dos de ellas de hecho una de las más brillantes que podían ver a la cual los sumerios llamaron Ixtar Ixtar los griegos le llamamos Afrodita y los romanos Denos había otro que los griegos llamaron Ares una estrella roja Ares era el dios de la de la guerra dios de las ángeles era una estrella roja Marte para los romanos ¿qué diferencia había entre esas 5 estrellas? la otra blanca muy brillante más que Marte pero menos que Venus era Júpiter Zeus para los griegos había otras dos una que nunca se elevaba mucho sobre el horizonte Mercurio siempre está cerca del sol o Hermes por eso Hermes Mercurio es el mensajero del sol el mensajero de los dioses siempre está nunca se separa mucho de ellos siempre está junto a él antes eran buenos amigos y el otro es Cronos Saturno esos 5 dioses griegos Mercurio o para los romanos Mercurio Venus Marte Júpiter y Saturno eran 5 estrellas que parecían seguir el mismo camino que las todas las demás incluso las de las 12 constelaciones pero en cierta época del año cada una por su cuenta empezaba a detenerse empezaba a disminuir su velocidad por el cielo en el año después se detenía todas las demás avanzaban y ellos decían ya no ya me berrinché yo no voy a ningún lado y de repente no saben que siempre sigo hoy y cada una seguía un camino diferente eran como errantes como que erraban el camino y luego lo corregían por eso recibió en el nombre en griego de Astares planetes estrellas errantes ahora les decimos planetes bueno Tom Romeo trató de explicar matemáticas hacer un modelo matemático para apreciar el movimiento de todas las estrellas más era 5 por medio de geometría y por eso no le raro un nombre aún así era usable así que no se quejen el modelo actual es menos complicado esto es menos complicado que lo de que el modelo de Pitar que es lo de Ptolomeo de Ptolomeo entonces finalmente hubo algunos astrónomos matemáticos como Aristargo que dijeron no es que eso está muy claro está muy complejo debe ser diferente si cambiamos de posición algunos astros que tal que ponemos al sol en el centro y movemos a todos los demás se simplifica la predicción de la posición de los astros de esos 5 en particular a lo largo del año pero eso implicaba que la tierra no estaría en el centro sino que debería estarse moviendo alrededor del sol y nadie siente eso ¿alguno de ustedes siente que la tierra se está moviendo? no salvo los sismos y cuando suena la alarma wow 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 entonces si estamos en un tercer piso nos quedamos no podemos bajar si estamos en un cuarto piso ahí nos quedamos ese era el único tipo de movimientos que conocemos en la tierra los sismos pero no hay otro movimiento que sería necesario que hubiera para que entonces el modelo de Aristarco fuera veraz y no falso y el de Ptolomeo fuera falso y no veraz el otro movimiento es que la tierra debería estar ese círculo debería estar rotando sobre su huevo esa esfera debe estar rotando sobre su huevo sería como que estuvíamos parados aquí y esto empieza a girar ¿y qué sucede cuando algo gira? se acelera se va a eso se le llama movimiento centrífugo o sea se fuga del centro y nadie siente que se desprenda de la tierra ¿o sí? por eso todavía ahorita mucha gente no cree que la tierra se esté moviendo aunque usted no lo crea otros no lo creen el movimiento de la tierra todavía uno puede escuchar gente no es cierto de que la tierra esté rotando esté moviendo y si uno hace el cálculo numérico el cómputo de cuál sería la tasa de movimiento de la tierra se está rotando ¿cuánto mide la tierra de la circunferencia? 40.000 kilómetros vamos a ver la tierra mide 40.000 kilómetros ¿y cuánto tarda en dar una vuelta? 24 horas 24 horas kilómetros entre horas ¿qué es? ¿no lo han visto? ¿no lo han puesto? ¿no lo han puesto? ¿no lo han puesto? en la velocidad calcule háganle el cómputo calcule 40.000 entre 24 ¿cuánto es? 40.000 entre 24 ¿cuánto? 1.666 1.666 salía de los puntos kilómetros entre horas ni la fotomunta lo pesca o sea estamos parando sobre la tierra ahí estamos girando sobre el eje terrestre a una rapidez de 1.666 kilómetros por hora ¿lo sienten? mentira porque no lo siento lo siento mucho pero mi explicación es que ya nacimos en el carrusel ¿se han fijado que cuando se suben a un carrusel ¿no lo han hecho últimamente? háganlo mientras más se ven mejor este súbanse se suben al carrusel sí cuando empieza a girar sienten el movimiento centrífugo pero una vez que el carrusel está girando se pierde la sensación de movimiento e incluso cuando uno voltea hacia afuera ¿qué parece? que los que están afuera son los que están girando alrededor mío ya nacimos en un carrusel de 40.000 kilómetros de diámetro de circunferencia de circunferencia por eso es que no podemos sentirlo pero sí podemos determinarlo experimentalmente y el que lo determinó experimentalmente fue Foucault que lo que hizo fue poner un péndulo muy grande en una edificación en París y dijo si la tierra no se mueve si no está rotando el péndulo debe moverse solamente en un plano porque no hay ninguna fuerza que lo perturbe en ese movimiento oscilatorio en un plano pero si la tierra está rotando entonces el péndulo deberá moverse en forma circular lo que tuvo que hacer fue un péndulo muy muy largo y esperado ¿y qué creen que sucedió? la gente pudo ver que efectivamente el péndulo no oscila en un plano sino en tres dimensiones quien demostró que Aristarco estaba en lo cierto fue más de tres mil años después Foucault alguien antes que Foucault y después de Aristarco como mil quinientos años después de Aristarco no como dos mil años después de Aristarco este hubo un europeo otro europeo pero del centro de Europa no de Neidadán que dijo lo mismo pero además porque ya por ahí algunos astrónomos árabes y matemáticos habían revisado los cálculos de Ptolomeo y habían llegado a la misma conclusión que Aristarco había otra observación de Aristarco que decía que ya Eratóstenes y otros matemáticos habían aproximado tratado de medir las magnitudes de la luna de la tierra y del sol imaginando que fueran las heras y determinaron que la la tierra debía ser más pequeña que el sol pero más grande que la luna ¿por qué entonces si vemos no directamente al sol porque nos quedamos ciegos pero si podemos ver por ejemplo a través de las nubes cuando estamos a un lado y vemos el disco solar como si fuera un disco y lo medimos y luego lo comparamos con la luna vemos que su diámetro es igual a la vista ambos tienen la misma magnitud pero el hecho de que se proyecte una sombra como la que se ve en los enclipses de luna hace estimar entonces que la tierra es más grande que la luna y el sol debería estar muy lejos por lo que entonces tendría que ser más grande que la luna y por supuesto más grande que la tierra ese razonamiento filosófico fue el que usaron los ideos y Aristarco en particular para suponer que la tierra por ser más pequeña que el sol debería moverse alrededor del sol y no el sol más grande que la tierra alrededor de la tierra que es más pequeña había una explicación más bien de tipo filosófico muy al estilo de las ciudades estadobriegas las ciudades estadobriegas más pequeñas tributaban a las ciudades más grandes giraban políticamente alrededor de las ciudades más grandes no era matemático el razonamiento totalmente era más bien filosófico fue quizá por eso que tampoco le creyó a Aristarco es más uno de los más grandes matemáticos griegos e ingeniero Arquímedes dijo que Aristarco estaba al lado y sin embargo con los cálculos de Aristarco Arquímedes vivió la masa de la tierra bueno tomó lo que le hace el día y lo que supone no lo hace el día por la pena la evidencia posterior planteada por algunos astrónomos árabes y Nicolás Copérnico europeo algunos dicen que era polaco otros dicen que era alemán otros dicen que no no existía ni Polonia ni Alemania en aquella época lo que existía era Prusia era Prusiana ok me importa tanto eso Copérnico revisa los cálculos astronómicos de los astrónomos previos a él por cierto se llamaban astrólogos todavía y llega a la conclusión de que la tierra tiene que estar moviéndose alrededor del sol como podría Aristarco y el sol debe estar en el centro y todo moviéndose alrededor y eso sería un modelo mucho más simple que el de Ptolomeo pero no le creyeron porque no había evidencia física nadie siente que la vida se muera hubo algunos que confiaron que podía ser cierto uno de ellos fue Galileo Galilei y el otro fue Johannes Kepler antes que Copérnico cuando ya los asidios que fueron los que inventan la astronomía o los fundamentos de la astronomía construyen las constelaciones y imaginen las constelaciones observaron que esos planetas esas estrellas cerrantes se movían de manera no constante en el cielo no giraban de manera constante a lo largo del año ya mencionamos como que primero se detienen luego van despacio se detienen y luego otra vez van naturales eso no lo pudieron explicar ni los asidios ni los griegos ni los romanos ni los árabes ni Copérnico hubo un fenómeno similar cuando yo arrojo un objeto hacia arriba ¿qué sucede? se detiene va subiendo la rapidez con la que sube va disminuyendo se detiene y luego comienza caer ¿y cómo cae? primero poco a poco y luego cada vez más rápido Aristóteles afirmaba que cualquier objeto cualquier objeto pesado masivo debería caer más rápidamente que un objeto liviano he buscado un objeto liviano aquí hay un objeto liviano no y tengo aquí un objeto pesado el corredor ¿cuál es más pesado? el corredor ¿no? si los dejo caer simultáneamente ¿cómo caen? decía Arquímedes no Arquímedes no digo Aristóteles cae más rápido el pesado porque tiende a caer le gusta a caer ay que pesado que pesado este siempre pensando en el pasado si están pensando en el pasado ahí en el griego ok veamos Aristóteles tenía razón pero ¿hay un león alegre? a ver veamos al menos durante un intervalo cayeron juntos ¿qué fue lo que hice? cambiar la posición sí el aire mismo termina empujándolo del lado si lo hago bolita no lo voy a hacer porque se son de alguno de ustedes y tiene NB si tuviera NA se lo haría bolita podría observar que caen juntos ¿qué es más pesado? ¿el borrador o el plumón? ¿el borrador no está más pesado? a ver veríficalo ¿sí? ok ¿cómo caen? y sin importar la posición juntos y al caer juntos ambos tienen un fenómeno primero despacio y luego rápido algo similar a lo que pasa con los planetas cuando se mueven en el cielo a lo largo del año primero despacio no, primero va cada vez más despacio se detienen cada vez más despacio se detienen y luego vuelven a caer el que pudo explicar eso fue primero Kepler corrigió el modelo de Copérnico quien decía Copérnico decía asterismo el Sol está en el centro y los planetas giran en órbitas circulares concentras casi concentras ¿ok? es lo que decía Copérnico no le creen porque además hay una inconsistencia matemática cuando se calcula la posición de los planetas a las diferentes épocas del año y hay un error es más preciso el modelo de Ptolomeo está menos equivocado matemáticamente Kepler Kepler dice dos cosas los planetas no se mueven en órbitas circulares alrededor del Sol sino en órbitas elíquicas y el Sol no está en el centro es decir no es un sistema heliocéntrico como decía Copérnico Ptolomeo decía que era geocéntrico Kepler dice el Sol está en uno de los focos acá está el otro foco de la elixir sería un sistema heliofocal el Sol está en el foco de la elixir y lo que vemos es que los planetas se mueven más rápido cuando están cerca del Sol las distancias se pueden calcular que cuando están lejos del Sol digamos aquí el tiempo uno y acá el tiempo dos los tiempos uno y dos son iguales pero las distancias de dos y de uno son diferentes de uno es mayor que de dos problema ¿cómo puedo tener una relación matemática entre ellos? lo que se le ocurrió fue cuando determinó las áreas que recorren los planetas en el mismo tiempo no en la misma distancia sino en el mismo tiempo las áreas uno y área dos la área uno y la área dos son iguales entonces para poder predecir dónde van a estar los planetas necesitamos conocer las longitudes y lo que tengo aquí es un triángulo pero me pasa como pone un oso tengo un sobrano no puedo tener el cálculo exacto el número exacto y eso fue una tragedia hasta que llegó Isaac Newton que con su modelo de cálculo infinitesimal y es lo que vamos a ver a partir de la próxima clase esa parte del cálculo infinitesimal pudo finalmente determinar estas posiciones con mayor exactitud de precisión con tanta que esto fue en mil Copérnico fue entre mil quinientos diez más o menos y mil mil quinientos cuarenta y tres cuando es fundamentalmente lo publica entre mil quinientos diez y mil quinientos cuarenta y tres que es cuando publica sobre las revoluciones de los planetas no las revoluciones sociales políticas Kepler en mil seiscientos nueve plantea el modelo heliofocal de las planetas se corren y recorren áreas iguales y tiempos iguales y es Newton quien en mil setecientos mil setecientos ochenta y no mentira mil setecientos sesenta Newton nació en mil seiscientos cuarenta y tres a ver por favor háganse una mil seiscientos cuarenta y tres y publicó los principios matemáticos los principios matemáticos de la filosofía natural los publicó a los veintidós años ¿qué año fue? mil seiscientos cuarenta y tres más veintidós no mil setecientos mil seiscientos sesenta y sesenta y cinco en mil seiscientos sesenta y cinco Newton explica que los planetas se mueven más rápido cuando están cerca del sol porque están cayendo hacia el y caen hacia el sol porque la masa del sol es más grande la masa del sol atrae a la masa de la tierra y a la masa de cada planeta proporcionalmente a su distancia plantea entonces la esta fórmula no está en el libro se construye después Newton hace una descripción geométrica dice que la fuerza con la que los planetas caen gravitan gravitar es caer es lo que decía Galileo los objetos gravitan los planetas gravitan dependiendo dependiendo de la masa del sol multiplicada por la masa del planeta entre el cuadrado de la distancia que los separa aquí la distancia es más pequeña la fuerza como es la fuerza con la que los se cargan esas masas más grande y cuando están acá están más lejos como es la fuerza con la que se jalan con la que el sol jala el planeta más pequeña de hecho voy a quedar así es una proporcionaria y eso lo puede hacer porque puede calcular explica no solamente lo que encontró Galileo que los objetos caen caen de la siguiente manera cuando se mide cuando se mide cuando Galileo mide la distancia que recorre vamos a ponerlo no distancia la posición determina la posición x de un objeto que cae en función del tiempo lo que encuentra es que la la relación aquí es primero cae poco y luego cae mayor mayor distancia esa es la forma en la que los objetos caen es una lina recta no la caída libre de los objetos cuando caen sin que nada se tenga una hoja no cae libre no cae una hoja de árbol a menos que sea pino no cae libre el aire la detiene eso también lo explica Newton porque la hoja no cae porque hay una fuerza opuesta que la está deteniendo es la tercera ley de Newton a toda fuerza se supone otra de la misma magnitud de sentido opuesto por eso nos detenemos la distancia la posición cambia primero poco y luego cambia más es la forma ¿qué tengo que hacer para conocer la relación entre estos dos? vamos a decir x es una función del tiempo si yo quiero conocer la relación aquí la relación acá la relación acá la relación acá ¿qué debo hacer? ¿cómo puedo conocer la posición esta posición en este tiempo o esta posición en este tiempo o esta posición en este punto de la curva? ¿cómo conozco la posición de este punto de la curva? por medio de la derivada de x en función del tiempo y esto es la primera derivada x prima de t es la es sería x prima de t es la velocidad la velocidad es la primera derivada de la función posición respecto al tiempo con un objeto acá pero no solo eso algo más que observa Galteo es que los objetos cambian su velocidad en forma bancaria cambia la velocidad la velocidad no es lineal la velocidad no es lineal la velocidad va aumentando también otra tragedia entonces tengo que obtener que la segunda derivada o la derivada de la velocidad en función del tiempo y esto si me da una línea recta que su valor es de 9.81 metros cada segundo cada segundo y esto que es la aceleración la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo cuando un objeto cae o cuando un objeto cae hacia el sol es exactamente el fenómeno solo que en lugar de que el plomón caiga hacia el sol está caidiéndose a la tierra por eso es que lo que planteó Newton fue una ley general el sol la tierra cae al sol como la luna cae a la tierra como la manzana cae en la cabeza de Newton nos vemos hasta la próxima clase